amigos les traigo una solución cuando tienes problemas de digestión ya ven que ahora que todo lo que comemos es refinado o no trae fibra bueno una solución muy efectiva es empezar a agregarle a lo que comes una un poco de una media cucharadita de salvado salvado de trigo este viene horneado así lo conseguimos en la tienda en la farmacia de santa cruz lo venden aquí en tuxtla gutierrez en chiapas pero deben de venderlas en todos los donde vendan productos naturales naturistas este de salvado horneado le cambia el saborcito pero si no viene horneado está bien entonces yo ya estoy poniendo un vaso y le estoy poniendo una cucharada lo remuevo me lo voy a tomar es buenísimo es fibra que hace una digestión tremenda muy bueno para la salud lo que tenemos que hacer ahora que ya está mucho de los alimentos desprovistos de fibra a nos vemos rosita